Pasamos a otro tema de información, la Defensoría del Pueblo denunció a Leslín y al responsable de este sector en el municipio de Zafaki por encubrimiento de un caso de violación. Y en contacto con las comunidades hemos detectado un caso de violación a una mujer de 39 años de edad que sufre una discapacidad auditiva, sordo, muda. En efecto, la Defensoría del Pueblo presentó la denuncia formal contra el responsable del Servicio Legal Integral Municipal y Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio paseño de Zafaki, quien de acuerdo a los indicios hallados por esta institución habría incurrido en cinco delitos al no actuar según normativa en el caso de una mujer con discapacidad auditiva que quedó embarazada tras ser víctima de una violación y de su hija, una adolescente de 15 años que habría sufrido abuso sexual por el mismo agresor de la madre. Cuando se ha hecho seguimiento al trabajo realizado por la responsable del Slim DNA del municipio de Zafaki, nos hemos percatado de que primero no se ha hecho una denuncia penal, conocido el caso, hasta después de cinco días, que además no habría ningún avance dentro del proceso penal y que definitivamente no se habría otorgado ningún tipo de información para que esta mujer pueda acceder a este derecho que ha señalado la Sentencia Constitucional 206, quebrado 2014. En ese marco la denuncia fue presentada ante el Ministerio Público por la probable comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, incumplimiento de deberes de protección a mujer en situación de violencia, omisión de denuncia y desobediencia a resoluciones en acción de defensa. Nos hemos anoticiado de que en el transcurso ella habría generado una nota que ella ha redactado, donde de alguna forma hacía una renuncia de la interrupción legal del embarazo y aprovechando que esta persona con discapacidad no sabía leer ni escribir, que el padre de ella no sabía leer ni escribir, le habría hecho poner las huellas y con eso justificar la inacción por todo ese tiempo. Esto ya salta en lo gravoso. Debemos recordar que instancias internacionales en casos contraestados han señalado que obligar o ser permisibles a que a una mujer que ha sufrido violencia sexual se la obligue a culminar un embarazo es un trato cruel. La situación del adolescente se conoció durante la intervención que desarrolló la Delegación de la Defensoría de la Paz en el marco del Plan 175.